Ahora sí, ya es imposible el vivir junto a tú y yo Vete ya por el camino, que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos ya cae Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos ya cae Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, comentar y compartir Suscríbete dando clic aquí Checa los videos que te recomendamos Si te gusta el canal, activa la campanita y da clic en activar todas las notificaciones Conservemos nuestra música tradicional mexicana Apoya este canal, Producciones LRP Música y Espectáculos